En este momento nos va a entregar información sobre una modalidad de estafa que terminó en hurto o al contrario. Primero lo estafaron, luego robaron una moto. ¿Qué fue lo que pasó? Daniel, explíquenos bien el tema del robo de esta motocicleta. Así es, muy buenos días. Efectivamente recordemos estos hechos que registramos aquí en nuestro sistema informativo con esta denuncia a decenas de personas sobre una presunta estafa por parte de una agencia de viajes. Pues en medio de estos hechos una moto terminó afectada siendo hurtada. Una de las personas que denunció este hecho, situación que ha afectado enormemente a una familia aquí en este punto de Bogotá. Solo encontramos con los afectados para conocer más detalles sobre este caso. Buenos días, bienvenida a Bogotá. Hablemos de lo que ha pasado hasta el momento con el hurto de esta motocicleta. Pues el hurto sigue en investigación, lo mismo que la estafa. La moto tiene una medida de inmovilización desde septiembre. Aún no se encuentra subida en plataforma y aún así siguen haciendo traspasos a la moto. Pues eso está en investigación. ¿Cuál sería el llamado a las autoridades y cómo les ha afectado a ustedes todo este escenario? Pues que agilicen las investigaciones y que no pasen por alto, que esta gente sigue estafando sin medida. Que ayude a empezar a los afectados a que ellos recuperen también sus dineros. ¿Cómo les ha afectado a ustedes esta pérdida de la moto? En gran manera. Prácticamente pues desestabilizó una familia. Tengo mi hijo con un crédito altísimo porque la moto se estaba pagando. De todas las maneras ha afectado este hurto. Prácticamente recordemos cómo se habría dado esta estafa, doña Andrea. Esta estafa empieza por medio de una agencia de viajes. Una persona me lleva allá, me hace la estafa. Seguidamente me quita la moto en abuso de confianza diciendo que yo le debo dinero de esa agencia de viajes. La agencia de viajes entra a responderme a mí después de mucho tiempo con muchos peros diciendo que yo no pertenecía a ellos, que yo no tenía nada con ellos. Pero finalmente sí nos responden porque vamos varios. Bueno, pues precisamente recordemos que todos estos hechos fueron alertados, como les indicamos, por nuestro sistema informativo. Las denuncias ya están en poder de las autoridades para avanzar, por supuesto, con la investigación y esclarecer todos estos hechos. Es la información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.